¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mira, yo soy un gran admirador de la cultura griega, he dado muchas clases al respecto a partir de Esquilo, Eurípides, Sófocles, etc. Y se combina también con uno de mis libros favoritos de toda la vida, es aquel libro de narraciones de Margaret Jusser-Narr, de los mejores libros que uno puede leer. Y, pues nada, reiteradamente, cuando uno se acerca a la mitología, analizada también por Roberto Calasso, por Robert Graves, etc., pues te das cuenta de que, pues sí, admiramos mucho a los griegos, pero una cultura súper machista. O sea, extraordinariamente misógina, machista. Así se la violan y luego la castigan porque... Además, porque se enojó, ¿no? Oiga, maestro, espérese que en épocas de Pericles hasta inventaron una nueva sección de la mitología donde dijeron, ¿qué creen? Acaba de haber una guerra arriba entre dioses y diosas y perdieron las diosas. Entonces, por eso, y tómala, ¿no? Nos la dejaron ir. O sea, pero, 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 ¿cómo? Están borrachos y van para penitentes. Oiga, y entonces usted dijo, ¿qué? ¿Hagamos justicia o qué? Y entonces, sí, claro, este, con esta gran admiración de esos personajes, yo dije, bueno, ¿por qué no contamos otra vez la historia, pero desde la perspectiva de ellas? Claro, y corneta. O sea, o sea, Ariadna, que es el papel que hace Ana, ahora te platicará con Teseo, ¿no? Y bueno, se cuenta la historia de Teseo, que era un hijo de su... Repimpumpán. No, este, pero, pero definitivamente la deja abandonada y uno dice, o sea, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué? ¿Qué lo asustó? O sea, yo, parte de la interpretación es que lo asustó. O sea, ahora sí que era mucha mujer para él, ¿no? Y yo creo que para muchos de ellos, todos eran una bola de niños que nunca maduraron y en ejemplo de su dios Zeus, ¿verdad? Violadorcito, ojo alegre, este, canijo, este, como que no había ni para dónde. Oye, ¿qué otras dos mujeres de la mitología tomas? A ver, una es Ariadna, que ahorita nos va a contar la compañera. ¿Y qué otras dos? La otra es, este, Medea, por supuesto. Uh, bueno. Que lo hace Marcela Feregrino. Imagínense. Y bueno, también, fíjate que ahí sí hice un recuento, fue de los, fue de los primeros textos que escribí, porque hago un recuento y de verdad, todo lo que Jasón hizo, se lo hicieron los demás. Se lo hicieron los argonautas, el robo del vellocino se lo debe a Medea, todo se lo debió. Él nomás daba crédito, o sea, lo pedía, lo firmaba. Exacto. Oye, y entonces, ¿el tercero quién es, decimos? El tercero es Penélope. Uh, otra, tejiendo y destejiendo para esperar al inútil. Oye, Ana, que tú lo buscaste al maestro, el maestro te buscó a ti, cómo se dio ese link y con las otras actrices y estos personajes brutales de mujeres fuertes de la mitología. Sí, pues bueno, yo ya llevo un rato trabajando con el maestro director Gilberto Guerrero y bueno, ya, 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 pues ya le habíamos manifestado nuestra inquietud de seguir trabajando juntos y entonces él acaba de terminar de escribir estos monólogos y fue algo muy curioso porque cuando hicimos la primera lectura, él fue el que nos dio, nos designó cada uno de nuestros monólogos y ya cuando los leímos, o sea, como que la primera vez que lo leímos, pues estábamos abiertos a a lo mejor intercambiar personajes, pero ya cuando los leímos, pues nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta que Ariadna era el que yo tenía que ser. Eras tú. Era mi personaje. ¿Qué te enchila más, qué te enchila más de la vida de Ariadna? O sea, ¿qué es lo que a ti más te mueve, por ejemplo? Sí, y bueno, entonces cada una tomó sus monólogos y dijimos, estos son los que tenemos que hacer. Ok. Y bueno, como hace rato lo comentó, me parece que sí es muy significativo como en la mitología griega, los héroes griegos, pues son conocidos por sus hazañas y todo, pero muchos se hacen de lado a las mujeres. Y muchos de los triunfos de ellos, pues son un poco gracias, bueno, un poco, mucho gracias a ellas y contribuyeron totalmente a que ellos fueran los que son unos héroes. Y entonces en el caso de Ariadna con Teseo, por ejemplo, pasa exactamente eso, llega Teseo y Ariadna estaba tratando de alguna forma de escapar de su destino, porque además el tema del destino en la mitología griega también es muy, muy simbólico. Ay, aterrador, sí. Inevitable. Inevitable. Y ella pues está cargando una cosa muy fuerte con su familia, con su estirpe. Y ella a una edad muy joven descubre su sexualidad y la descubre pues en secreto, sola, nadie le había contado qué pasaba en el palacio y la descubre con el minotauro. Para acabar. Este ser que al fincho, ella no sabe que es producto de una cosa terrible. De otro asunto. De otro asunto de su madre. Y entonces ella lo descubre sin que nadie le diga nada y ahí descubre su sexualidad, pues en este laberinto oscuro donde pasan cosas terribles y es donde está el minotauro. Y entonces ella se siente terriblemente culpable de descubrir ahí esto. Y después pues viene el hilo de la tragedia, ¿no? Que es justamente que descubre que el minotauro además es su hermano. Ay, qué fuerte. No, no, no. Bueno, compañera, tragedia, tragedia, tragedia. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? Ya quiero verla, por favor. ¿Qué días y a qué horas? Venga. Bueno, la obra tiene tres funciones, son súper especiales, son únicas funciones, así que no se las pueden perder, que es el viernes 24, sábado 25 y viernes 31 de marzo. ¿En dónde? Sí, son únicas funciones. Es la Fundación Sebastián, que está en la Avenida Patriotismo. No sé si conozcan este lugar hermoso que es Fundación Sebastián, es una galería de arte enorme, tiene su teatro. Y además, bueno, esta obra es una velada griega porque vas a presciciar los monólogos. Por cada función se presencia dos monólogos. Ah, por eso hay que ir a todas. Ajá, o sea, tú puedes ver dos, si ves dos funciones, porque de las tres ves dos, ajá, con que vayas a dos funciones puedes ver ya los tres monólogos, pero la cosa es que vayas, te enganches y regreses a ver el siguiente monólogo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y durante la velada griega va a haber comida griega, o sea, que con el costo de su boleto ya incluye un canapés griego, una copita de vino, un mezcalito, todo eso ya incluye... Y yo llevo la sábana para amarrármela y estar ad hoc, ¿eh? Exactamente. Ya luego, si quieren orgía griega, ya eso es otro asunto. Oigan, qué hermosura. Bueno, también es importante señalar que la obra cuenta con música en vivo original y en el equipo está en el violonchelo Viridiana Eunice y en el piano José Luis Rolón. Ahí estamos. Chicas, chicos, qué bonito. Fuegos, no se lo pierdan, tres únicas funciones y ustedes ven qué hacen. Compañeros, muchísimas gracias. Un aplauso a esa propuesta. Gracias a ti, Fernanda. Un día hay que entrevistarlas, pero en personaje, conste, ¿eh? Para echar acá bien el chal y el morbo. Cuídense mucho, mis amores. Te esperamos ahí, Fernanda. Hasta luego. Y los esperamos a todos. Gracias. Gracias. Continuamos.